Gracias compañero, Don Hugo Novoepi no me acompaña a propósito sobre esta circunstancia que atraviesa el hermano del presidente Hernández en la corte del distrito sur de Nueva York. ¿Qué implicaciones, qué repercusiones tendrá en Honduras todo esto que está pasando allá, que se discute y por supuesto el tema del financiamiento de campañas políticas y las experiencias que va a dejar para un nuevo proceso electoral? Sí, creo que lo primero que vale la pena considerar es, digamos, tanto para la inversión nacional y para extranjera, lo que ha venido sucediendo últimamente en Honduras. Miremos el problema de la ENE, una de las principales preguntas que se hace cualquier inversionista, cómo son las fuentes de energía en un país, qué tan baratas son, qué tan eficientes son y sabemos que la ENE no cumple esos requisitos. Después miramos lo que tiene que ver con las caravanas que se dieron en octubre del año pasado, que implicaron una demostración de que en Honduras la gente se quería ir y que todavía se continúa yendo. Y a esto agregamos este juicio de Nueva York, en donde Honduras es calificada no solamente por un fiscal federal de los Estados Unidos y que reproduce los medios internacionales como un narcoestado, entonces obviamente todo esto tiene un impacto en la actividad económica muy importante. Y si a eso agregamos la desaceleración económica de los últimos dos años, las repercusiones son tremendamente negativas desde el punto de vista de generar mayor inversión nacional y extranjera, desde el punto de vista del crecimiento económico y desde el punto de vista de la moral que debe existir en Honduras para impulsar políticas públicas eficientes. Y de cara a un proceso electoral que se avecina en los próximos años, ¿qué experiencia tenemos que aprender de todo esto, don Hugo? Porque usted dice que económicamente las repercusiones son directas. Sí, obviamente que desde el punto de vista del financiamiento de las campañas políticas, yo lo primero que tendría que hacerse es reformar la ley de política limpia, como ha sido denominada. Si usted no recuerda mal, en la ley de política limpia eliminaron un artículo en donde decía que no se iban a aceptar contribuciones de empresas que tuvieran contratos con el sector público. Esa es una de las fuentes a través de empresas de fachada que son para el financiamiento. Entonces, la reforma a la ley, el fortalecimiento de estos comisionados que están dirigiendo la política limpia y mayores niveles estrictos de supervisión deberían de ser mecanismos que permitieran que fondos provenientes del narcotráfico o de la corrupción no financiaran las campañas políticas. Don Hugo Noé Pino, esta mañana con nosotros hablando sobre estos temas. Compañeros, nuestro informe junto a Luis Fiaio, retorno con ustedes.